Hola, mi nombre es Claudia, les doy la bienvenida, espero que todos se encuentren muy bien y bueno, les voy a contar hoy qué pasó con el sorteo del mes pasado y porque me han estado preguntando mucho, obviamente porque no se subió la resolución del video para las personas que me siguen en Facebook, en mi fanpage, allí expuse todo lo que había pasado en el momento en el que quise hacer la resolución del sorteo y pues nada, vamos a hablarlo aquí porque sé que todo esto merece una explicación y no le puedo dar el regalo a cualquier persona, entonces vamos a volver a sortearlo, sí y este sería el video sorteo de esos mismos regalos por segunda vez y lo que pasó fue que se llegó la última fecha del mes de marzo que era cuando tenía que sortear o buscar el ganador de estos regalos y resulta que ninguna de las personas que salieron cumplía con las reglas yo tengo esto grabado, tengo grabaciones de todo esto que les voy a dejar al final de este video para quien lo quiera ver, quien no lo quiera ver está todo perfecto pero pues tengo las pruebas de que dediqué horas a buscar unos ganadores pero ¿qué pasa? que yo no trabajo al 100 o al 1000% con YouTube entonces tengo mi trabajo normal en mi vida, tengo una vida familiar, tengo miles de ocupaciones entonces no podía o no puedo dedicarme todo un día o toda una noche a estar buscando un ganador normalmente la resolución de esos sorteos se hace a través de una página de internet que elige el sorteo al azar, elige un ganador al azar entonces yo lo que hago es llevar el link del video, esa página se encarga de cargar todos los comentarios luego le doy como buscar y ellos o la máquina busca un ganador dentro de todos los comentarios que hubo otra de las fallas también, no fue que solo, pues digamos como que la falla más grande fue que uno de los requisitos era seguir el blog públicamente les dejé el link del blog abajo y en todos los sorteos explico que el botón de seguir es el botón que dice seguir este blog públicamente o participar en este sitio ese es el botón, el de blogger pero yo entiendo que si hay gente que no tiene blogs y que no se la pasa leyendo blogs pues no entiende como es o no lo sabe, no tiene el conocimiento de como seguirlo entonces mucha gente fue y siguió a su manera, no se como aparentemente a través de Google+, dándole más uno pero resulta que no entendieron que Google+, no entraba en el sorteo y otras personas también hicieron huelga porque como así que Google+, no va a entrar bueno, son muchas opiniones encontradas unas chicas decían que era injusto que yo lo volviera a sortear esto todo les estoy hablando lo que pasó en la página de Facebook otra chica me dijo que le daba vergüenza ajena que yo saliera a decir que no había podido sacar una ganadora y que porque además por mi sinceridad yo dije que ya tenía los pelos de punta pero es que era cierto en el momento yo llevaba ya dos horas buscando y no encontraba un ganador y todas las personas que participaban o que salían como ganadoras no cumplían con las reglas como les digo lo tengo grabado entonces, bueno es una cuestión de que mucha gente o ustedes de pronto no entienden porque yo lo tengo que sortear con una cámara prendida todo el tiempo porque si por mi fuera entonces haría una rosca de las suscriptoras que más están pegadas a este canal y solamente entre ellas daría los resultados pero resulta que ninguna de ellas ha ganado ningún sorteo de los que yo he hecho siempre gana gente que ha llegado nueva al canal que nunca comenta ¿ven? entonces si yo quisiera hacerle trampa sería muy fácil hacerle trampa sencillamente pongo la cámara y digo ¿ganó? fulanita y ya ¿y quién dice que no? pero como esa no es la idea la idea no es engañarnos sino la idea es de una u otra forma devolverles lo que me han dado que es apoyo likes, suscripciones y todo esto entonces pues nada pienso que no era justo darle el regalo a cualquier persona ahora cuando se dijo que el comentario tenía que decir ciertas cosas y yo me encuentro con comentarios de participo es una persona que nunca vio el video es una persona que como decimos entre nosotras por hacernos una broma es una casa fortunas es una persona que solamente viene a tratar de dejar un comentario para ver si cuenta y se lo gana y son muy juiciosas con sus comentarios pero no cumplen los requisitos y si no los cumple entonces pues tampoco ¿ven? si no tiene la persona el perfil de facebook o el perfil de la red social donde comparte mi video público pues tampoco puedo certificar una chica también me peleó porque me dijo pero si usted le dio like a mi al video que yo compartí en twitter suyo si yo le doy like a todo lo que me etiquete pero yo no puedo solamente porque le di like yo no puedo certificar que la persona me sigue en el blog y voy a buscarla en los seguidores del blog y no está entonces bueno es cuestión de que aprendamos como se hacen las cosas y de que podamos participar de una manera adecuada ahora esto de que yo les doy vergüenza o de que mis actitudes les dan vergüenza como se lo dije a la chica con muchísimo respeto y mucho cariño cuando a uno le da vergüenza algo de alguien por lo menos en Colombia y se lo dice así me da vergüenza es vergüenza ajena fue lo que ella escribió es porque está tratando de hacerme sentir mal cosa que no lograste pero o no logra quien me lo dice pero pero más allá si la persona siente pena ajena por lo que ve a través de una pantalla entonces es fácil y sencillo si yo clau melocotón soy tóxica para alguien ese alguien tiene que salir de aquí irse retirar su suscripción no volver a seguirme en redes sociales no volver a verme porque yo no estoy aquí para ser tóxica ¿si? pero si en algún momento ustedes como suscriptores como seguidores de esta red social ven que yo puedo llegar a ser tóxica para ustedes pues les recomiendo que no sigan ahí porque van a envenenar su corazón no van a tener nada bueno en su corazón y yo no quiero eso yo no quiero transmitirles eso a ustedes entonces si no soy buena está todo bien cambien de canal y salió como en el tele cambien de canal y listo no vuelvan a ver esa persona que les hace daño o que les inspira vergüenza o tristeza o cosas feas bueno bueno vamos a volver con el tema de que era el regalo del sorteo el regalo del sorteo es esta paleta Dolce Vela es una paleta de sombras déjenme la abro y les muestro aquí están están divinas realmente he hablado con gente que las ha usado porque yo no las he usado y me dicen que tienen buena pigmentación que están súper súper chéveres y súper mejoradas porque Dolce Vela antes hacía como paletas bastante básicas pero estas están mejorando su calidad aparte de eso viene un labial boge fantastic un crayón de boge y este también lo di en el otro en el otro sorteo en el anterior es el color fresa salvaje es un crayón de labios y bueno estos son los regalitos entonces vamos a hacer una cosa para hacerlo mucho más rápido y es que este sorteo déjenme tomar un calendario este sorteo va a empezar hoy 12 de abril y va a terminar el día 18 de abril son muy pocos días son 7 días para que yo pueda ubicar en la ganadora o el ganador el día 19 en la mañana y ponerles el día 19 el video de resolución listo que esos videitos ustedes saben que son súper cortos ahora cuáles son los requisitos entonces por esta vez no vamos a dejar lo de seguir el blog en los próximos meses si lo voy a hacer porque es una de las redes sociales con las que cuento así quiero hacer mis sorteos y listo voy a tratar de dejarles en los próximos sorteos en la caja de información un video donde les informe de cómo seguir un blog para que todos aprendan y esté todo bien hay muchos otros canales que también lo tienen como requisito para sus videos y también está lindo que si a ti te gusta determinada persona que hace videos en redes sociales o se toma el tiempo de escribir en redes sociales entonces puedas apoyarle y puedas seguirle allí en sus otros campos de acción bueno entonces requisito indispensable seguir este canal es decir que vas a tocar el botón por aquí abajo creo espero que me estén viendo o espero que yo esté coordinada debajo de este video si lo estás viendo en YouTube hay un botón que dice suscríbete entonces allí es donde debes pinchar es totalmente gratis y listo dejas un comentario y si no lo dejas así vas a perder tu nombre tu ciudad desde donde me ves y recuerda que si compartes este video en una red social que es la siguiente el siguiente requisito entonces debes dejarme el nombre de esa red social y el link de tu red social como apareces tú allí el nombre pero también el link ¿me entienden? deben ir y copiar el link de arriba para que para mí sea más fácil ubicarlos a ustedes porque mucha gente pone como soy Sandra Rojas y Sandra Rojas hay 200 en Facebook 200 en Twitter entonces déjenme su arroba o etiquétenme aprovechen esas etiquetas que son buenas que a mí me parece un poco más fácil a la hora de buscarles entonces lo mismo seguimos debes compartir este video en una red social y esa red social no cuenta como G Plus o Google más ¿me entienden? esa red social no va a entrar abrazos y besos para todos ustedes que Dios les bendiga muchísimas gracias por la paciencia que me tienen muchas gracias por llegar hasta el final de este video y gracias por todo el apoyo que tienen conmigo bueno pronto voy a hacer ¿cómo se llama? transmisiones via YouNow entonces les pido que por favor estén pendientes a quienes quieran seguirme estén pendientes de mi segundo canal el canal de vlogs porque es allí donde voy a transmitir un abrazo para todos ustedes chao chao chao